Ok, el día llegó, 30 de mayo, 19 horas, tú estás viendo este video O puede ser que lo estés viendo al día siguiente o bueno, después de unas horas Pero hoy es un día especial, hoy se termina el concurso de un baile, puta vida De un baile parapetito ¿Por qué tengo activadas las notificaciones en WhatsApp? Después te contesto, brother Bueno, para los que no saben, hace uno o dos videos, o tres, o cuatro, o cinco creo, no sé Hice un video llamado Me convierto en Yankee En el que básicamente es un tutorial de baile En el cual yo les enseño a ustedes cuatro pasos de baile que últimamente en Estados Unidos están siendo muy populares Como por ejemplo este Uy, micrófono pelotudo, correte del medio O este Entre varios más, en donde a ustedes yo les pedí que me manden un video bailando con el hashtag Un baile para Pedrito En donde podían bailar lo que quieran, pero sí o sí aplicando estos cuatro pasos Dios, ¿por qué siempre hace calor si ya estamos en invierno? Ya es costumbre que les muestre la temperatura de mi ciudad Pero es impresionante que haya tanto calor estando a una semana de que empiece el invierno O sea Dios Ayer hizo 25 grados Antes de ayer 21 Hoy, 20 putos grados Y encima lloviendo Lloviendo con humedad y calor ¿Qué es peor? Prefiero morir No No Miren, es increíble Justo ahora que empiezo a grabar Estuve todo el día al pedo Justo ahora que empiezo a grabar La chica que amo Me empieza a hablar Y yo no le puedo contestar por estar grabando O sea Esa es mi vida Así soy de fracasado Pero bueno Vamos al grano Entre todos los videos que me mandaron Que en total fueron Déjame de hablar Por favor No te puedo contestar No puedo Que en total fueron más de 800 videos Voy a estar un rato largo Acá viendo los videos Voy a silenciarla Porque ya me tienen las bolas por el piso hermano Silenciar Silenciar Durante un año Abrazo brother Que te vaya muy bien ¿Qué mierda estaba diciendo? ¿Ves que me hacen desconcentrar? Entre todos esos videos que me mandaron Vamos a elegir 3 ganadores ¿Y por qué digo vamos? Porque al final del video voy a dejar una votación Que va a estar acá en la descripción En donde ustedes pueden votar Al que les pareció que bailó mejor Básicamente como yankee Para que sea un concurso más justo Que no dependa solamente de mí Sino de todos Y las 3 personas 3 personas Que salgan ganadoras Te van a llevar un premio Pero no un premio físico Como por ejemplo el cassette O dinero O una taza No sé lo que sea No, 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 no Esas 3 personas que ganaron Van a tener el derecho De hacerme cualquier reto Que se les ocurra Pero ustedes dirán ¿Qué tiene de especial? O sea es un puto reto nada más No, 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 no Para la gente que no sabe En una semana Me voy a Los Ángeles con Ubisoft Ya se imaginarán a qué Y estos 3 ganadores Me van a poder decir retos Para que los haga En las calles de Los Ángeles Puede ser cualquier cosa Desde gritar No sé ¡Tu vieja! O hacer bailes O entrar a algún local Y decir tal cosa Lo que sea Lo que se les ocurra Yo lo voy a hacer Pero no más de uno, eh O sea Con uno yo creo que ya estaría Porque ya sé que se le van a ocurrir Cosas muy locas Que me van a poder lastimar Anda a saber qué pasa Pero no Una sola Así que los ganadores Que ya vieron este video Piensen originalmente Como dije Fueron en total Más de 800 videos Pero Lo que ustedes van a ver Va a ser como un resumen De todos los videos Porque si meto todos los videos Va a ser como un video De 90 horas O sea Prefiero ver a Leoreo Contando hasta 100 mil Antes de hacer un video Con todos los bailes O sea Y van a estar ordenados Aleatoriamente O sea Sin orden de importancia Ustedes pueden votar Al que quieran Empecemos Es increíble Obviamente cabe recalcar Que los videos Que vamos a ver a continuación No son al nivel De los negros yanquis Porque o sea No creo que ninguna persona Ningún argentino O del país que sea Que hayas participado Puedas igualar A un negro yanqui Perdóname que te lo diga Pero no creo que nunca Iguales ese flow O sea No puedes igualar esto No vas a poder igualar A estas niñas De 11 años En tu puta vida No vas a poder Hagas lo que hagas No Arrancamos Con el primer participante Brandon Cacique Los argentinos También podemos bailar Como negros yanquis A ver Buena canción eh Oh yeah No 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 Y esto recién Es el primer video Brandon Mira que ya estuve viendo videos O sea Obviamente Susmió un poquito Y el tuyo Da para Da para una buena votación eh No puede ser No puede ser No puede ser Bueno ya me empezaron a pelotudear Arrancamos con que suban cualquier pelotudez Con el hashtag Falta que suban no se Se pueden tomar en serio mi hashtag Por favor Ok 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 Creo que me va a saltar el copyright Con la canción de Lil Pum Y no quiero que me bajen el video Como la otra vez Así que le voy a cambiar por una canción Que creo que va muy acorde al video Hey muy bueno O sea Punto a favor por meterse Así en un lugar público Y animarse Muy bueno Joaco y Mika Unos cracks Los dos Después me la presentas cuando quieras bro Abrazo No 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 Esto no 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 Esto no cuenta Esto no son de Argentina Estos son más yankees Que la misma yankeelandia De los yankees Que nunca fueron a yankee No 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 Yo al instante me doy cuenta Cuando una persona es yankee Y tiene flow yankee O sea no me jodan No me jodan Son yankees No valen No 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 Son yankees Hermano no me intenten engañar Porque no van a poder Son yankees Mores Nico Ah este chico lo conozco Es un youtuber de acá de Córdoba De mi provincia Y me dijo por mensaje privado Que iba a ser algo muy zarpado Vamos a verlo Llevarme una sorpresita Muy especial de mi parte Cinco minutos después No me jodan Y voy a hacer como un torneo A ver quien gana Y el ganador se va a llevar Una sorpresita Muy especial de mi parte Ok Alta edición bro Oh yeah Ok 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 Estamos en presencia de Otro level Otro level de edición Otro level de baile O sea What the fuck Perdónenme si paso los videos muy rápido El tema es que quiero intentar poner Todos los posibles Para que no se quede ningún participante triste Sin aparecer en el video Así que Ya Ya jico Buena No Eh no 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 Para 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 Le salió idéntico a mi baile del video mio Le salió idéntico a mi baile del video mio Le salió idéntico a mi baile del video mio Le salió idéntico a mi baile del video mio Le salió idéntico a mi baile del video mio Ey no 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 ya jico También estás ahí en el top Encima tu amigo también que te está filmando Tiene también flow con la cámara O sea Ey muy bueno Te lo voy a comentar Pelotudo Que mierda puse Que mierda es eso El perro de infiltrado ahí abajo Oh el Billy Mouse Ese no lo enseñé Oh damn 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 Perdonenme si me emociono mucho O que me saibo demasiado Pero el tema es que Es muy raro ver a mis propios suscriptores Bailando como a mi me gusta bailar Y es como Oh damn Le salen los pasos re bien Hey Hey She said do you love me I tell her only part way I only love my bed And my mom I'm sorry I did die I even got a dad on me 81 I'm cautious to the party And you know me Try to only tell them To the all sweet dog We're the 40 alley They don't know me Imagine if I never met the old skis That's true That's true Si esta chica No sale ganadora Yo no entiendo Que paso con este mundo No lo entiendo Encima eligio Goods Plan O sea Me quedé así Me quedé re tonto What the fuck Pedrito te amo Gracias a vos Me gusta bailar Y ahora aprendí No se burlen Soy mi mala en esto Ew no no Momos X11 Hagamos de cuenta Que no leí tu nombre Pero muy bien En serio que te hayas animado Ya cuenta demasiado Punto a favor A lo que siempre quiera Jurado universal Que mierda soy un pelotudo de mierda Eso es lo que soy Un pelotudo de mierda Vamos a copiarle al demente nuevamente Oye Siri Te escucho Soy un pelotudo ¿Por qué me hablas ahora? ¿Por qué me hablas ahora? Soy un pelotudo Primero debes desbloquear el like Chupa 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 Pero este video tiene algo especial Ustedes cuando aprendan los cuatro pasos de baile Me pueden mandar un video con el hashtag Un baile para pedrito No puede ser en Twitter Ya me imagino Bueno estamos en presencia de un nuevo paso de baile El Manos Flojas Kiri Escape Oh Ciudad de México De México Otra vez la canción de Lil Pump Eh no 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 Me gustó Me gustó en serio Lástima la canción de mierda que eligen todos No es que no me gusta la canción Es que tiene copyright Enzo The Dancer Ojo eh The Dancer No no Enzo What the fuck Me sorprendiste hermano ¿Cuántos años tenés? 12 años hermano Un fucking crack Ey boludo Muy zarpado esta que hiciste así Boludo No Ey no 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 Acá tenemos a otro que está por ahí en el podio Encima elegiste una canción perfecta Perfecta Miren atrás Miren atrás Flama flama flamenco Sáquenlo Sáquenlo antes que deje cría ¿Qué onda mi pelo? ¿Qué onda mi puto pelo? ¿Qué es esto? Todo esto es un baile para rostros ciegos Desde cuando Eh bueno Como se doy ¡Ostras tío chaval! Canción favorita Ok 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 Ay dios no 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 Es demasiado para mi Es demasiado para mi body What the fuck Jere Mendoza Claro Sí, 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 claro, claro, claro Vos cuando vas a hacer un video bailando Te tenés que cortar la mitad del cuerpo Cosa de que la gente pueda apreciar bien el movimiento de tus piernas, de tus legs Jere, punto en contra Ey, no, 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 quedó muy bueno Creo que elegiste la canción justa para hacer ese movimiento, o sea, muy bueno Valen Acosta 0.9 Voy a decir dos cosas Primero, tenés 9 años y te sale muy flama O sea, tenés un flow Literalmente estaba por decir que eras yankee, literal Y segundo, tenés 9 años Y tenés un físico de, no sé, de un what the fuck con tu cuerpo, hermano Que sos re musculoso, viejo Alto flow, hermano No, 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 no Le sale muy flama, hermano Yo, 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 David, alto tema Oh, what the fuck Abril y Tiziana Muy zarpado Me estoy cagando de calor, hermano No puede ser Ey, no, no Muy bueno Esa coreografía, ya la vi Es conocida Pero le salió muy bien Muy bien Jacobo García F Y hace un hashtag con Un baile para Pedrito Pedrito M Flama Flamingo Leandro Isaías 1, 2, 3 Oh, este lo vi Este lo vi, hermano No, 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 miren esto What the fuck Leandro, o sea ¿Qué haces que no estás haciendo videos de baile en tu Instagram? O sea, ¿qué mierda estás haciendo con tu vida, hermano? Boludo, bailás muy bien Pero, o sea, te lo digo de verdad Yo ni a palo me salen esos movimientos que haces vos así Panda Oh, yeah Oh, shit Ey, no, no Me gusta mucho cómo te vestís y quiero tu gorra Me la regalás, ¿ok? Yo te paso mi dirección por privado Y me la regalás Quiero tu p*** Gorra Rony, Rony, Rony Me subí arriba de la suerte y dejando la cantar Yo ni la he encontrado Rony, Rony, Rony Rony, Rony Estás re en pedo, hermano Rony, Rony, Rony Estabas re en pedo, hermano ¿Qué mierda tomaste, boludo? Ey, yo te voy a votar Te voy a votar porque nada más te animaste a subir un video a una red social Estando en pedo Muy bien, muy bien Maxi Fiesta de 15 Haciendo los pasos que aprendí Jodeme que fuiste a una fiesta de 15 Y te pusiste en el medio de todos a hacer los pasos Miren las chicas de atrás Hay gente No, 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 no Vieron que yo felicité a Mika y a Franco Creo que era, no me acuerdo Fernando puede ser, no me acuerdo Joaco, Joaco, Joaco Vieron que yo felicité a Mika y a Joaco Por entrar a un supermercado Bueno, este chico ganó por goleada En una fiesta de 15 En el medio de toda la gente En el p*** mes Me pueden mandar un video con el hashtag Un baile para Pedrito Tu liberas con la papaya What the f*** hermano Me escupí todo Uy, perdón, perdón, perdón Estamos a Perrito Peme Y Versus Tobias Y primero Y en Tobias Ojo, ojo A la entrada épica Que hizo el chico de gorra O sea Como se nota cuando son negros yankees hermano No, no Que p*** flow Vieron el final Vieron ese p*** final Be shagin' it, makin' it move Move My real name is Dexter I got a lot more diamonds too I got a lot of diamonds By the way Oh, wow I'm trying That's better Come Baby girl What you doing with your hand I just popped the same 50 dollars Basta Ay, Dios mío Y la Santa Biblia Que algún día fue concebida por el gran deseo de ser Basta, basta Voy a poner los últimos tres Porque ya literalmente me estoy muriendo de calor Estoy hace cuatro horas viendo videos y videos y videos Últimos tres y basta Me quedan como 200 todavía No voy a llegar Se me va a acabar la batería de la cámara Últimos tres How many shrimps do you have to eat Before you make your skin turn pink Eat too much and you'll get sick Shrimps are pretty rich ¿Por qué? Siendo una leyenda en el colegio ¿Qué? No me jodas No me jodas En el p***o colegio En el p***o escenario del p***o colegio Hasta qué punto Hasta qué punto Podemos llegar hermano Somos, somos los flamencos No hay otra explicación Somos los putos flamencos Y ahora sí El último video Espero que valga la pena Espero que sea algo que no me decepcione Para así poder terminar el video De una forma épica Y que ustedes Vayan a votar a los ganadores Tranquilamente Un baile para Pedrito ¿Por qué? ¿Por qué?